Este hueco está en la calle 32 del barrio Algarrobos. La vía poco a poco se ha ido derrumbando y las lluvias de las últimas horas han incrementado la problemática. De hace seis meses se dio una erosión de tierra aquí en la vía principal. Y el peligro nosotros, por acá transitan buses escolares, el camión de basura y camiones comerciales. Entonces lo que queremos evitar aquí en mi liderazgo como presidente de la junta del barrio es una tragedia. Que de pronto uno de estos vehículos llega a colisionar aquí en la erosión de tierra. Esta calle se ha convertido en paso principal para toda clase de vehículos. Incluso algunos buses que transportan estudiantes que van hacia una escuela cercana pasan por esta vía. Podemos evidenciar, acabaron de pasar un taxi y si podemos ver, es tan estrecho el espacio entre la línea feria y la erosión de tierra. Y lo otro es que la vía principal en la entrada por Belén está cerrada por lo que están pavimentando. Agregan que han hecho el llamado a los entes competentes pero no han recibido una respuesta oportuna. Temen que en el lugar haya una tragedia por este hueco para lograr tener una reacción inmediata de los responsables del arreglo de este daño. Le hace un llamado a Infraestructura para que por favor intervengan cuanto antes la carrera 32 de la vía del barrio del Garros. Por su parte la Secretaría de Infraestructura dijo extraoficialmente a Enlace Noticias que este despacho no puede intervenir el sector porque el daño está en terrenos que son de propiedad de ferrovías, entidad de orden nacional que ya fue notificada según Fernando Andrade, jefe de autopavimentación de este daño que pone en riesgo la integridad de los ciudadanos.